Y por Jesucristo somos ellos hijos de Dios Amén, Amén Amigo, Dios te ama por ti y su vida Dios Con manos extendidas le espera por ti Acepta su llamado, ven y no le des la espalda Recibe su gran amor y el quiere salvar tu vida Ándale tu corazón y sanar a tus heridas Que el pecado te dejó, Cristo te da nueva vida Este mundo ofrece cosas lindas Y al hombre le engañan el corazón Si son pasajeras como neblita Y al final le llevan a perdición Y Jesucristo en cambio es fuente de vida Y su camino es de paz y amor Su palabra tu alma es medicina Decídete y por Cristo es lo mejor Despiértate tú que duermes Levántate de los muertos Y Cristo te alumbrará Y Cristo te alumbrará Bendiciones hermanos Bendiciones hermanos Mi pastora de Sidoria Navarro Mi consejera espiritual Y es que la gloria es para Dios Nuestro salvador Aleluya Hay una esperanza de la salvación Una vida eterna al lado del Señor Solamente en su nombre Con la fe tú la recibes Su manos abiertas están Amorosamente esperas Ven y ya no dudes más Él no quiere que te pierdas Ven y ya no dudes más Él no quiere que te pierdas Todo el que confiesa a Jesucristo Ha pasado de la muerte a la vida Es como el árbol a la orilla de un río Queda fruto y sus hojas no marchitas También en un tiempo vivía perdido Pagada en los errores de la vida Y Jesucristo me sacó del abismo Por eso yo le entregue toda mi vida No desprecies el llamado Mañana puede ser tarde Dios te ama bien a Él Recibe su gran amor Que quiere salvar tu vida Que el pecado te dejó Y sanar a tus heridas Que el pecado te dejó